Las fotos del departamento donde murió Emily, ahí están, son las fotos que se han conocido ahora. Ahí vemos uno del top que tenía puesto Evelyn en una de las camas, que aparentemente es la cama del empresario. Distinto resto de ropa. Sergio Farella tiene toda la información. Sergio. Sí, Marcelo, son fotos a través de las cuales allegados y amigas de Emily sostienen que es mentira la versión del empresario Sainz Valiente. ¿Por qué? Porque una de las prendas que estamos viendo en imágenes tiene que ver con el pantalón que ella llevaba puesto y que está en una suerte de mesa reparadora ahí en el living del empresario, cuando según su versión, él a través de ese pantalón intentó sujetarla y que ella no se arrojara al balcón de la parte trasera, con lo cual ese pantalón tendría que estar en la parte del balcón y no ahí donde aparecieron las imágenes en las fotos de la escena del departamento del empresario. Y esa es la hipótesis que tienen las amigas de la víctima, donde sostienen, aseguran que es falsa la versión que ha dado Sainz Valiente hasta ahora, sobre que Emily después de un brote psicótico agarré del consumo de drogas, ella misma se arrojó por propia voluntad al vacío. Con lo cual la sospecha todavía sigue, todavía hay pruebas en marcha, falta analizar el contenido de una sustancia, una jeringa que se ha secuestrado hace pocos días en la casa del empresario, en ese departamento que todavía sigue bajo custodia policial y no se ha permitido el ingreso de nadie desde el momento de la muerte, desde el 30 de marzo. Y por el otro lado también faltan los teléfonos, tanto el contenido del teléfono del empresario como el de la propia Emily, se está a la espera de poder hacer la apertura de los mismos, de bajar toda la información. El del empresario no tenía clave, el de Emily sí tenía, con lo cual va a estar un poco más complicado acceder al interior del teléfono. Lo que se trata de investigar es si hubo algún tipo de comunicación en el durante o en el posterior a la muerte de Emily para ver si existe algún indicio sobre si Sainz Valiente la empujó, la mató, como sospecha su familia y sus propios amigos. Ahora, Sergio, el hecho de que el pantalón aparezca en otro lado de la casa, ¿esto es sabida del primer momento? Por lo menos investigadores, digo. Sí, a ver, hay una intención, obviamente, Marce de la Querella, de en cada detalle, que por más mínimo que sea, de inducir a que existiera un homicidio, ¿no? Bueno, fíjate vos que en las últimas horas incluso circuló a raíz de un peritaje de gendarmería, que es cierto, que Emily gritaba, me pincharon detrás del llamado que el propio acusado hace a la policía, al 911, para llamar a la policía. Pero cuando se hace la autopsia, no se ha reparado en ningún hallazgo de un pinchazo en el cuerpo de Emily, con lo cual hay piezas que todavía falta ordenar. Pero bueno, la Querella insiste en cada detalle que aparece para decir acá existió un homicidio, que además la justicia no solamente investiga el homicidio, sino también el posible suministro de drogas, algo por lo cual está más complicado Sainz Valiente. Así que en las próximas semanas se va a definir su situación. Por ahora sigue en libertad a la espera de lo que diga la Cámara del Crimen. Bien, muy bien. Sergio, gracias.